Música Desde el Ayuntamiento de Marmolejos se informa que el autobús que Prodecam va a poner este sábado día 7 para asistir a la segunda feria anual del primer aceite de Jaén en la capital está completo. Desde el Ayuntamiento se agradece la gran acogida que ha tenido esta iniciativa entre los vecinos y vecinas. Asimismo también se informa que toda aquella persona que quiera trasladarse a Jaén para asistir a los actos que se van a realizar en el Palacio Provincial, en los Baños Árabes y en el Archivo Municipal que pueden hacerlo sin inscripción previa. Son todos gratuitos. Son muchas las actividades que hay programadas para esta jornada del sábado. Cuentacuentos, conciertos, mercado artesanal, degustación de tapas y de aceite. Además, durante todo el fin de semana, tabernas, bares y restaurantes del casco antiguo de Jaén van a ofrecer sus tapas y especialidades con ofertas y descuentos. Toda persona que participe en este circuito de bares podrá elegir el primer aceite de Jaén premiado. 17 municipios, entre ellos Marmolejo, acogerán la segunda muestra provincial de teatro aficionado que organiza la Diputación de Jaén con la colaboración de las distintas asociaciones para el desarrollo rural de la provincia y que va a arrancar este próximo 6 de noviembre en Menjíbar con la representación de No hay un ladrón que por bien no venga, a cargo del grupo La Encarnación de Mancha Real. El diputado de Cultura y Deportes, Juan Ángel Pérez, ha presentado junto a la alcaldesa de Santiago de Calatrava, Rocío Zamora, y Vicenta Alcalá, representante de la Asociación La Esperanza de Huesa, esta nueva edición de la muestra provincial cuyo programa de actuaciones se extiende hasta el próximo 19 de diciembre y en la que nueve grupos de teatro de la provincia van a realizar funciones itinerantes por las distintas comarcas. Reúne, en cierta manera, una serie de características que de alguna manera lo hace único. En primer lugar, porque fíjense ustedes, hay más de 60 grupos de teatro aficionados registrados en los municipios de esta provincia menores de 20.000 habitantes, lo cual es una cifra que a mí me encanta, es una cifra para sentirse orgullosos de esta provincia. En segundo lugar, porque estos grupos pertenecen personas de un amplísimo abanico social, que van desde los jóvenes hasta los mayores, pasando por asociaciones de mujeres, cofradías, asociaciones culturales y un largo etcétera. En tercer lugar, y esto también yo creo que es algo muy importante, porque grupos de una determinada localidad van a permitir que no solamente actúen en esa localidad, sino que van a actuar en otro municipio de su entorno, lo que de alguna manera significará que va a propiciar el encuentro, la convivencia, el intercambio de ideas, las impresiones y sobre todo estrechar los ya estrechos, valga la redundancia, lazos que existen entre las diversas comarcas. En estos pueblos se vive muy de primera mano el hecho del teatro, porque para nosotros es como una pequeña gran fiesta. Somos unos 920 habitantes aproximadamente, entonces el día que se hace una obra de teatro o el teatro se abre, pues es un día de fiesta para nosotros. La verdad es que acudimos todos y cada uno. Es muy importante que los pueblos pequeños estén dotados de una infraestructura como la nuestra. La verdad es que tenemos un teatro digno de admirar, porque es una pasada, es un edificio comodísimo, terminado en las mejores calidades, iluminación, sonido. O sea, tenemos la gran suerte de poder disfrutar de esos espacios, porque también sé que hay compañeros y pueblos vecinos que quisieran disfrutar igualmente con nosotros de la cultura, pero les es imposible por los espacios escénicos. La Concejala de Educación e Infancia, Montse Simón, se ha reunido con las diferentes asociaciones de padres y madres de los distintos centros educativos para coordinar actividades en este presente curso escolar. El objetivo es establecer unas líneas de actuación común entre este ayuntamiento y las AMPAs para llevar a cabo todas las propuestas que se hagan en el municipio marmolejeño y que aumenten el bienestar de los más pequeños. Desde la Concejalía de Educación e Infancia se va a seguir informando sobre las actuaciones que se van a poner en marcha en los próximos meses y se van a destinar a niños y familias. El Ayuntamiento de Marmolejo, a través de su Concejalía de Juventud y con la participación del Grupo de Corresponsales Juveniles y alumnado de Prácticas del Curso de Monitor de Tiempo Libre 2015, han desarrollado este año, una vez más, el Pasaje del Terror, un evento ideado y participado por los jóvenes de Marmolejo y que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento marmolejeño. El Concejal de Juventud, Francisco Javier Expósito, visitó todo el recorrido y comprobó el resultado del gran trabajo juvenil en el mismo. Hablando de lo que es el pasaje, incluso de lo que ha sido la semana del terror de este año, la verdad que ha sido un balance bastante positivo, en la cual hemos tenido, o terminando en el pasaje, lo que fue el pasaje del terror, una visita de 800 ciudadanos, en los cuales no solo han sido de Marmolejo, sino que me consta que han venido de Pueblo de al lado, como de Arjonilla, de Andújar, y con sus respectivas críticas buenas hacia este grupo de jóvenes que han hecho posible este evento. A partir de ahí no me queda más que destacar y agradecer de nuevo la colaboración a todos los voluntarios que han hecho posible, y no solo el pasaje del terror, sino durante toda la semana esta, que hemos tenido diferentes eventos que han tenido una relevancia un poco sobre esta semana, sobre el Halloween, sobre el famoso Halloween, sobre la semana del terror. A partir de ahí solo nos queda que he visto la inversión de la que hemos tenido este año, que sinceramente podemos hablar de casi una inversión o prácticamente con coste cero, pues sí que quiero decir que intentaremos en los próximos años aportar para que se vaya mejorando tanto en calidad como en cantidad y que las futuras ediciones de todo lo que repercuta la semana esta del terror pues vaya mejorando. El producto final es el pasaje del terror, pero antes, también un elemento importante, pues todo el mes, ese mes y unos pocos días que han estado trabajando aquí los jóvenes durante todas las tardes. Entonces la verdad es que ha sido un trabajo donde los protagonistas han sido ellos y luego un poco también lo que hablamos es que todo el mundo habla de valores, pero lo hablan eso, se queda en lo hablado. Entonces el pasaje sí es un espacio donde realmente se trabaja en equipo, se hace amistad, hay también una participación real de los jóvenes y pues un poco ese compromiso también que tienen, pues los jóvenes están demostrando que tienen un compromiso con la comunidad, porque aquí, aunque ellos disfrutan, pero al final el producto es para que disfrute la propia comunidad. han estado trabajando tanto en el montaje como también en el desmontaje y bueno, la Casa de la Juventud es un poco carga y descarga y hemos terminado con el mes de octubre y ahora empezamos también con el mes de noviembre que también una de sus características que tiene la programación que va a tener pues un poco se basa en eso, en que los jóvenes son los protagonistas y nosotros queremos ser pues un poco los facilitadores y la gente que le vamos a dar el apoyo. La segunda fase del plan encaminados de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía en el camino del Cerro Parejo y de La Romera con una inversión total de 120.000 euros se ha ejecutado con éxito. El camino que estaba en muy mal estado se ha quedado en perfectas condiciones para garantizar las labores del campo y favorecer a los agricultores de nuestro pueblo. Ya solo faltan remates, repasar el final del camino y solucionar un problema puntual de régimen de aguas. El Ayuntamiento de Marmolejo a través de su Concejalía de Servicios Sociales informa que se abre el plazo de inscripción de hijos e hijas de personas dedicadas a la recolección de la aceituna. Las solicitudes admitirán siempre que los padres y madres trabajen en la recolección de la aceituna y que los niños no superen los 12 años de edad. Las solicitudes podrán recogerse y entregarse en el centro social en horario de 9 a 2 de la tarde de lunes a viernes. El plazo de presentación será hasta el viernes 20 de noviembre. Desde la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento informamos que se va a abrir el plazo de inscripciones de niños a la guardería temporera. Los niños que pueden optar al servicio son desde los 0 hasta los 12 años cuyos padres tengan previsto trabajar en la recolección de la aceituna necesiten de este servicio del Ayuntamiento. Las solicitudes se pueden recoger en el centro social de 9 a 14 horas y de lunes a viernes. En estas solicitudes van a ver todos los documentos que se necesitan presentar. Este plazo va a finalizar el día 20. Posteriormente al plazo una vez que finalice el plazo tendremos una reunión con los padres para ver la posibilidad de abrirlo en el servicio porque va a depender la apertura de las inscripciones que tengamos de la cantidad de niños que tengamos inscritos. Este domingo 8 de noviembre Marmolejo volverá a ser el escenario de una prueba de gran nivel. En esta ocasión más de 200 atletas se han inscrito en la prueba puntual para la Copa de Andalucía y que está incluida en el segundo circuito provincial octavo Duatlón Cross Balneario de Marmolejo. El concejal de deportes Javi Expósito se mostraba en la presentación ante los medios muy satisfecho con el trabajo realizado en estos últimos meses para preparar la prueba. Lo bonito o lo bueno que tiene esta prueba es que vienen participantes de distintos parámetros de aquí desde Andalucía y no sé si alguno incluso viene de fuera de la comunidad y como bien dice al venir de lejos la repercusión que tiene muchos de los participantes no están junto con sus acompañantes y desde el día de antes del sábado ya se está viviendo se vive aquí en Marmolejo el Duatlón no solo el domingo que es la prueba sino ya desde el sábado tarde que ya vienen acompañantes y ya te digo los participantes ya se ve ambiente de Duatlón entonces una vez más por nombre de Marmolejo va unido a esta prueba tan importante en Jaén como el Duatlón por su parte Antonio Jesús Pastor delegado provincial de Triatlón destacaba la prueba de Marmolejo como la pionera de la provincia con un número muy destacado de participantes y de gran calidad en los mismos sí la verdad que para nosotros es una satisfacción enorme porque hay que recordar que en el año 2010 no existía ninguna prueba de esta característica en la provincia de Jaén se había dejado organizar esta prueba que después se retomó ese mismo año en el año 2010 este Duatlón Cruz Balneario de Marmolejo y ya no se hacían en la provincia de Jaén ningún triatlón en la actualidad son 11 pruebas las que hay en la provincia de Jaén lo cual habla a las claras del crecimiento de nuestro deporte pero además es una satisfacción que por fin hay otra serie de administraciones y entidades que se han subido al carro que han visto la importancia de este tipo de deporte que además está de moda que es un deporte que sobre todo en gimnasio se trabaja mucho porque se huye un poco de la rutina del entrenamiento cotidiano y la gente puede preparar natación ciclismo atletismo y bueno pues es cierto que está de moda no solamente aquí en la provincia de Jaén sino que para el que no lo sepa es la tercera federación superando a la mítica federación de fútbol pues es la tercera federación de España que más crecimiento en licencia está teniendo en los últimos años y en cuanto al fútbol este fin de semana el club deportivo Útica actuará como equipo visitante en la mayoría de las categorías el conjunto senior el que entrena Roger se desplaza el domingo a las 4 de la tarde al campo del colista el conjunto del mureño en juveniles en la mañana del sábado el equipo de Kiko Peña y Chico viajan hasta Arjona para medirse a Lurgabona a partir de las 12 del mediodía el equipo cadete recibe el sábado a las 5 y media de la tarde al Menjíbar mientras que en Alevines esta tarde se han desplazado a Linares y a Jaén respectivamente los representantes de Lútica por último el equipo B de Benjamines recibe a la circunstancia mañana sábado a las 4 y media de la tarde la previsión del tiempo para este fin de semana en Marmolejo será de cielos totalmente despejados a excepción del domingo en el que tendremos nubes y claros temperatura máxima de 25 grados la que se alcanzará en la jornada del sábado y las mínimas irá descendiendo a medida que nos adentremos en la próxima semana mínimas de 9 grados el domingo y de 8 el lunes la que se ha